Hola, en este video les voy a mostrar como hacer un petrón. Los hilos van a ir en esta orden. Azul, azul. Los cuatro de aquí, azules. Y acá arriba son dos de rojo. Dos cortecitos aquí vacíos. Y dos más de rojo acá. El primer paso es que vamos a subir el de la derecha arriba hacia la derecha. El de la izquierda arriba hacia la izquierda. El paso número dos. Vamos a bajar la de la derecha hacia la derecha y la de la izquierda hacia la izquierda. Los hilos rojos que están aquí en medio. Así como ven ahí. Después de ahí, vamos a subir estas de acá de la orilla, estas hebras. Esta de azul o del color que ustedes usen, pero que esté aquí a la orilla, la suben. La de la derecha arriba hacia la derecha aquí en medio. Así como ven aquí. Derecha hacia arriba hacia la derecha, aquí en medio. Luego esta de acá, izquierda arriba hacia la izquierda, así en medio de estos dos de aquí. Ahora pasamos al paso número cuatro. Lo que vamos a hacer aquí en este paso es solamente separar las dos de rojo de abajo. Se sigue el número cinco. Lo que vamos a hacer es esto. Bajamos la de la derecha hacia la izquierda y la de la izquierda hacia la derecha. Las de la orilla. La de la orilla de la derecha la bajamos hacia en medio aquí hacia la izquierda. Luego la de la izquierda la bajamos hacia en medio acá hacia la derecha. Así como ven ahí. Entonces ya el paso número seis, lo único que vamos a hacer es separar las cuatro que tenemos de azul acá arriba. Así como ven aquí. Y luego ya de que terminen el paso número seis, se van a ir otra vez hasta acá arriba, hasta el paso número uno. Y ahí ya van a continuar una y otra vez hasta que terminen su brazalete. Entonces así como les digo, terminan el paso número seis y se van otra vez. Como les digo en los otros videos de arriba hacia abajo, aquí también se van. Terminan hasta el número seis y se van otra vez a empezar. Lo que hicieron en la vuelta número uno. O en el paso número uno, como quieran ustedes nombrarle. Terminando el paso número seis, nos vamos hacia arriba a continuar con el número uno. El paso número uno, se van otra vez hasta llegar al seis, luego del seis al uno y luego del uno al seis. Así una y otra vez hasta que terminen su brazalete. Bueno, yo espero que les gusten mis videos tanto como me gustan bien hacerlos para ustedes. Y bueno, muchas gracias por ver mis videos y yo les agradezco todas las estrellitas que me puedan dejar. Y no se les olvide pasar por mis otros canales, ser mis amigos, suscribirse. Yo con mucho gusto los voy a recibir a todos. ¡Gracias! 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 Y ya está. Ahí como pueden ver ya estamos listos para hacer otra vez lo que acabamos de hacer, lo vamos a repetir, entonces ahí así continúen una y otra vez hasta que terminen su brazalete. Bueno, voy a mostrarles otra vez como hacer este patrón, una vez más. Bueno, voy a mostrarles otra vez. Bueno, voy a mostrarles otra vez. Y así como pueden ver, se continúa hasta que se termine el brazalete. Bueno, yo espero que les gusten mis videos tanto como me gusta a mí hacerlos para ustedes. Y bueno, muchas gracias por ver mis videos y yo les agradezco todas las estrellitas que me puedan dejar. No se les olvide pasar por mis otros canales, ser mis amigos, suscribirse. Yo con mucho gusto los voy a recibir a todos. Voy a mostrarles una vez más como es que se hace y esta vez les voy a explicar como es que lo hago. Ya empezamos. Vamos a subir la de la derecha, arriba hacia la derecha, la de la izquierda, arriba hacia la izquierda. Ahora, esta de rojo que está aquí en medio, la bajamos hacia la derecha. Esta otra de rojo que está casi en medio, la bajamos hacia la izquierda. Ahora, estas de la orilla, la de la derecha, la subimos hacia la derecha. Y luego, esta de la izquierda, la subimos hacia la izquierda. Así. Ahora aquí abrimos. Ahora vamos a bajar la de la derecha hacia la izquierda. En la izquierda, la izquierda la vamos a bajar hacia la derecha. Así. Ahora aquí abrimos. Así como pueden ver, ya hemos hecho este patrón dos veces. Y bueno, así continúan haciendo los mismos pasos que les he mostrado hasta ahorita. Repítanlos una y otra vez, de arriba hacia abajo, de arriba hacia abajo, hasta que termine su brazalete. Bueno, aquí como pueden ver, vamos a continuar una vez más, solamente para mostrarles como es que quedan los hilos así. Perdón por los ruidos, esa es mi navajita que tengo aquí de contrapeso y bueno, perdón por eso. Entonces. Aquí es el paso número uno. Va así. Derecha, arriba hacia la derecha. Izquierda, arriba hacia la izquierda. Ahora, esta es de aquí, la de arriba, derecho hacia la derecha, hacia abajo. Luego la de la izquierda, derecho hacia la izquierda, hacia abajo. Entonces ahora aquí ya vamos a subir las de la orilla. Esta de aquí se va hasta acá, esta de acá de la derecha. La de la izquierda, la de la izquierda, se va hasta arriba, hacia la izquierda. Así. Ahora aquí abrimos. Ahora cruzamos. De la derecha hacia la izquierda. Y de la izquierda hacia la derecha. Así. Abrimos. Si ponen el dedo ahí, cuando muevan sus hilos, si su cartoncito está tan apretado como el mío, es más fácil para que su patrón no les quede todo flojo o todo bien apretado y ni siquiera puedan ver qué es lo que están haciendo. Tenga su cartoncito así derecho todo el tiempo. Tienen que tener cuatro cortes hacia abajo y hacia arriba tienen que tener seis todo el tiempo. Así. Muévanlo solamente así para que crucen los hilos o pongan los hilos de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo como tengan que ir trabajando. Vamos a ver cómo es que nos va a quedar. Bueno, muchas gracias por ver mis videos y yo les agradezco todas las estrellitas que me puedan dejar. No se les olvide pasar por mis otros canales, ser mis amigos, suscribirse. Yo con mucho gusto los voy a recibir a todos.